¿Pero va usted por el pan? ¿Vestida con la bata? Sí. ¿Cómo se llama usted? Lolita. Cuando no he salido por lotería por no cambiarme, no tengo ganas de cambiarme. Ya la veo, ya la veo, que no tiene ganas de cambiarse hoy. ¿Y vive cerquita? Sí, allá arriba. Ahora tengo el pescado arreglado y las judías verdes ya hechas, para rehogarlas. ¿Qué guarrería la televisión? ¿Qué guarrería nada más que culos y tetas y chumillos? Sí, pero es una asco, o jodiendo, o besándose, o tirándose en una guarrería. Mira que él dice que sí, ¿verdad que sí? Alguna película, alguna cosa de teatro, cosa de bailar, cosa de eso. ¿Y a usted qué le gusta? La novela, la novela sí me veo a las tres. Empieza la primera, luego la segunda y luego la tercera. Yo es que tengo ya 80 años y he visto mucho, por desgracia, que antes todo el mundo para casarse se ha tenido que conocer, se ha tenido que besar y que estamos de acuerdo, pero siempre a escondidas. Pero así como las van como perras salidas, van corriendo a tirarse al tío, no le voy a hacer nada, señor. No, 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 no. Pero que hacen así y se tiran como loas. Las mujeres hoy día, salvenos, que yo soy mujer, pero son perras salidas. Los hombres, para uno que se tire a la mujer, hay 200.000 mujeres que se tiran a los hombres. Están como perras salidas. En cuanto salen, ¡hola! Que sacarán, que asco, si es que da asco. Bueno, bueno, no se enfade. La tele veo porque no tengo otra cosa, pero es una asco.